No, 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 apárselo antes. Hay que subirlo a ver qué pueden hacer, vea. Antes llega pues ese animalito arrastrándose, ahí se arrastraban los ojos, lo arrastraba sobre ese obrero y tomando esa agua. No, no, para que vea, vea el cabello. Espere, espere. Espere, espere. Estamos personas de corazón que tengan sí forma para decir, vea, yo voy a ayudar al perro, vamos a hacer esto, lo otro. Hasta donde llega la inocencia un animalito de estos, dando una sequía para poder tomar agua, hermano. Uy, nosotros que somos tan humano, miren estos animales y vean, miren estos animales y vean, miren estos animales y vean, miren cómo sacar comida de un animal y vean. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mira, yo me subo aquí y lo recibo ahí arriba. Háganme. Háganme ahí arriba y lo llamo. Súbalo como impulsadito. Vamos. 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 suelo muy negro ¿Usted de donde trabaja mi hijo? ¿Usted trabaja ahí en la... No, no puede aprenderlo amarradito en un ladito Pero de cierto que... Vamos Vamos a llevarlo a ver si le damos clic Tiene un hambre, tiene de todo No, 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 no